Vamos a aprender el lento del gallito Listo, vamos a verlo lento A ver Bien, para la canción del gallito de Sensual Caricia Vamos a ver dos círculos El primer círculo que vamos a ver va a ser Fa, Re menor, Si bemol y La menor El siguiente círculo que vamos a ver es Re menor, Si bemol y La menor El patrón del ritmo es Bordoneo y Chasquido Canta, canta mi gallito A las tres de la mañana Canta, canta mi gallito A las tres de la mañana Bandida y enamorada De la monita de Alga Bandida y enamorada De la monita de Alga Te jodiste mi gallito Tanto te voy a ver Te jodiste mi gallito Tanto te voy a ver Te voy a sacar las plumas Solo por el carnal Te voy a sacar las plumas Solo por el carnal